Necesito vuestra ayuda, me han estafado y creo que no podré ir al Mundial de Qatar a conocer a Messi y a Cristiano Ronaldo He estado viendo por internet que hay muchísima gente interesada en comprar el álbum completo del Mundial de Qatar por muchísimo pero que muchísimo dinero Y en este vídeo vamos a completar nuestro álbum que nos quedan muy pero que muy pocos cromos para venderlo y así poder ir a Qatar Si si chicos, como habéis escuchado Y ahora os preguntaréis, Xali, ¿dónde vas a conseguir los cromos que te quedan? ¿Os acordáis del vídeo que subí comprando absolutamente todos los cromos de mi país? Dios, es lo más loco que he hecho en mi vida, mi cariño ¿Le podrías poner todo de fuerza? ¿Sería posible? ¿Cuánto? Todo, todo, todo ¿Me puede dar todos los hombres en el mundial? Sí, todo Se viene la locura, chicos, nos vamos a llevar todos los hombres del Mundial Pues ese día conocí a un chico argentino, literalmente estaba yo comprando cromos Me vio con la cámara a grabar y después se acercó a preguntarme si tenía cromos para intercambiar Estuve hablando con él, tal, me dio su número y hoy ya hemos quedado con él para intercambiar figuritas del Mundial de Qatar Tal vez que viene un vídeo bastante épico, pero sí, quiero absolutamente a todo el mundo reventando el botón de likes Y suscribendose y lo más importante hacerlo muy, pero que muy épico Y Piquete, ¿estás preparado? La verdad que sí, pero he de decirte que puede ser que al ser argentino tenga la versión de Estados Unidos ¿Te imaginas que es amigo de Messi, tío? No, tío No digas eso, ya me hago ilusión Es que te lo juro que me encanta Argentina, de verdad que próximamente me gustaría viajar y conoceros a todos Sé que muchos de vosotros que me veis sois de Argentina Hay que intentar conseguir como sea los cromos que nos quedan para completar el álbum del Mundial de Qatar Necesitamos a Messi Así que vamos a quedar con él y a ver si los tienen los que aún nos faltan Tenemos un montón de cromos reps, o sea, mirad esta locura 3, 2, 1, mirad cuántos cromos tenemos repetidos Fuera bromas, cuántos cromos puede haber aquí Fácilmente, mil No tiene ningún tipo de sentido Hay un montón y tenemos absolutamente de todo O sea, mirad, vamos a poner por aquí Oh, no, 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 hostia, mira He permitido, tenemos un montón de todos los países Tenemos esta carta, oh, la de Panigra es repetida La de Panigra es repetida y además por tres veces Mira esto, mira esto, otra carta de oro Es que hay de todos los equipos, Croacia, Japón Oh, Portugal También tenemos aquí a Memphis de Panigra Mirad estos chicos, oh, Casemiro Oh, hola, hola, pero cuántos cromos repetidos tenemos Mirad estos chicos En qué momento tenemos tantos cromos repetidos Hostia, vale, he visto por aquí una de Argentina Mirad Francia, es que tenemos todo y más Mirad todo Estos chicos, dios Oh, hola, y aquí hay otro taco Bueno, de hecho se me acaba de ocurrir algo muy tocho Mira lo que tengo por aquí Tan, 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 tan ¡HOLO! Muy épico Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Ahora mismo voy a esconder el cromo de Messi Entre todos estos cromos repetidos Y te voy a dar un minuto para intentar encontrarlo Si lo encuentras, te lo quedas Estás loco, hermano Es muy difícil Tío, hay más de mil cromos, bro Ya lo sé, tío Pero si quieres a Messi Tendrás que encontrarlo como sea Así que necesito que me des por aquí la cámara Y necesito que te pongas detrás de esa puerta Para que yo me fíe de ti Y que no mires Necesito a Messi, bro Vale, fuera de broma Es que con todo esto Yo creo que podemos intentar conseguir El cromo exclusivo de Messi Legendario que es el que nos queda ¿Y si yo no lo encuentro, qué? Pero argentino lo tiene que tener como sea Básicamente Pero antes de ir a intercambiar los cromos Vamos a ver si Piquete consigue encontrar El cromo de Messi Que lo tenemos por aquí Que puede ser suyo Así que escóndete, escóndete Allá detrás Allá detrás escondido Cierra la puerta Vale, amigo, tío Me voy a fear de ti, ¿eh? Vale Y ahora sí, chicos Ha llegado el momento Vale, vamos a primero Separar por aquí todos los cromos Guay, ¿en qué momento tenemos tantos? Se me ha pirado Completamente la cabeza Vale, vamos a separar por aquí Todos los cromos Y entre todos vamos a esconder La carta de Messi Y Piquete va a tener Un minuto para encontrarlo Vale, vale Yo creo que así perfectamente Lo tenemos todo esparcido por la mesa Dios, ¿en qué momento Tenemos tantos cromos repetidos? Vamos a coger por aquí La carta de Messi Guay, tío No sé dónde esconderla Hay que esconderla muy bien Porque es que como la consiguen Voy, voy, voy No tardo, no tardo Acabo de encontrar Allá Que también tenemos repetido La selección de Argentina dorada Guay, qué guapo Vale, chicos Voy a coger Voy a hacer lo siguiente Te voy a coger este taco por aquí Lo voy a esconder así Voy, voy, voy Ya casi está Vale, chicos Yo creo que así Vamos a disimular por aquí un poco Vamos a tirar por aquí un par de cromos Y yo creo que ya lo tendríamos Vale, voy a juntarlo Vale, 100% Yo creo que si hago así Voy a juntar todos los cromos Dios, mirad esto Vale, ya puede venir, tío Ya está todo preparado, hermano Ven para acá Es que es muy difícil Hermano, yo estoy viendo Hermano, piensa que es un minuto, tío Pero va a ser difícil Pero si lo consigues Es top que te lleves a Messi, ¿eh? Yo soy muy bueno buscando cosas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenéis? Un minuto, un minuto Ya el tiempo empieza En 3, 2, 1 Ya Acaba de empezar el minuto Dale, piquete Dale, dale Que le ha dado la vuelta, bro Madre mía A saber dónde está Yo ya le he perdido la vista Ahora mismo no lo estoy viendo Me quedan ya menos de 50 segundos Mira, grisma Dios, Dios Hay demasiado cromo Dale, piquete Tienes que encontrar a Messi Dale, dale Seguro que está aquí 100%, 100%, 100%, 100% Dale, dale Madre mía Piquete que se te acaba el tiempo Dios Me tomó el nervioso, bro Dale, 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 dale Menos de 30 segundos No, tío No te creo Chicos, ¿queréis que lo va a conseguir? Sí o no decírmelo abajo en los comentarios Dale, busca, piquete Está por el fondo Solo te digo esa pista Está por el fondo más fondo Dios, Dios Esa bola, ¿eh? La del partido no es mala No me lo creo No me lo creo Menos de 15 segundos Por favor, que no lo encuentre ¿Dónde lo he escrutado? No lo encuentro No lo encuentro Chavales, menos de 10 segundos Dale, piquete Último 10 segundos No, 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 no 3 segundos Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Vamos Se acabó el tiempo Hermano, qué random, tío ¿Dónde coño está, bro? La verdad que no lo has hecho nada mal, tío Pero lo siento Te quedas sin Messi Que ahora mismo, pues, no sé dónde estará Supongo que estará aquí Entre la multitud de cromos Tío Vale, fuera broma, bro Que como hayamos perdido a Messi Me rayo, me rayo, hermano Bro, me rayo, me rayo Me has perdido a Messi, chicos Pero le he dado la vuelta Bueno, no, que 100% ¿Qué? ¿Tiene que estar por aquí? ¿Qué hemos perdido a Messi? Qué raro No me lo creo ¿Qué no está Messi? Me rayo del tirón No, no, 100%, 100%, chicos Tiene que estar 100% No me lo podría llegar yo a creer Tres días después ¡Aquí está! ¡Vamos! Lionel, Messi, Piquete Lo siento Te quedas sin el tito Messi F en el chat Y pensar que podría ser tuyo, eh Pero lo has encontrado en un minuto Así que nada Sigue siendo Messi mío Si queréis más retos así Más locuras, eh Sí, de verdad, chicos Reventad el botón de likes Y suscribiros Hacedlo muy, pero que muy épico Y, por cierto ¿Alguno de vosotros Ha conseguido completar El álbum del Mundial de Qatar? Antes de quedar con nuestro amigo argentino Vamos a ver qué cromos nos quedan exactamente Así que vamos a abrir por aquí El álbum, ¿vale? ¿Veis? Que por aquí tenemos todo completo No nos falta ninguna pegatina ¿Aquí no va nada? No, esa es la FIFA, cabrón Es otra pegatina Vale, vale Perdóname, perdóname Nos quedan aquí un par de estadios Como podéis ver Y aquí, si no me equivoco Empieza ya lo que son los equipos Que como veis De aquí de Qatar Tenemos todo completo Por ejemplo Aquí de Ecuador Nos queda un cromo Que es Airtoni Preciado Que si lo tiene el argentino Se lo tenemos que cambiar Como sea por quien sea O sea, si tenemos que darle un taco así Para conseguir este cromo Lo hacemos, ¿eh? Bien por bien Vale, luego de aquí De Senegal También lo tenemos todo Como podéis ver De Holanda Parece ser que nos faltan un par de cromos De Inglaterra también Buah, nos quedan un par, ¿eh? Sí, la verdad es que nos quedan bastantes Hay que conseguir como sean Los que nos quedan Buah Es que la culpa es tuya, tío Yo confío en que el argentino Tenga los cromos que nos faltan Hola, tú de Polonia Faltan un montón Vale, de Francia Casi todo completo De aquí de Qatar Parece ser que tenemos todas las cartas Eh, pero si tenemos a España completito Claro, vente, cabrón Es que todo Buah, chaval Qué locura Parrocos también tenemos todo completado Luego por aquí Croacia Faltan dos, chaval Vale, el ocho Y el veinte, tío Pero, Exa Te digo algo muy tocho ¿El qué? Mira lo que tengo por aquí ¿Qué tienes por ahí? Tengo dos sobres del mundial No, no Y tú vas a abrir uno Yo, otro ¿Te imaginas que nos tocan aquí Los dos cromos que nos quedan de Croacia? La verdad que sería bastante típico Porque a mí completar uno ya me costó Y esas cartas son muy difíciles de conseguir, eh Vale, pues vamos a darle Quiere abre primero ¿Tú o yo? Venga, va, empieza tú Vale, chicos Pues si viene el opening Vamos a abrir por aquí el sobre Por favor, necesito Croacia Si me toca Croacia Yo lo de la moción, vale Vamos a abrir por aquí con mucho cuidado Y los demás cromos Pues los intentaremos intercambiar con el argentino Vale, tenemos aquí a Qatar Buf Estoy viendo cartas de oro ¡Oh! Que se me han repetido ya por cien veces Todo tenemos aquí cartas de oro de México Nada de Croacia, tío No me lo creo, no está Croacia Barroco lo teníamos todo Y ya está, chicos No me lo creo, tío Bro, saca como sea O al 8 o al 20 de Croacia Por favor, te lo pido, piquete Todos se pueden estar bien Vale, bro Nos quedan dos de Croacia Intenta sacarlo como sea Por favor O Ecuador Creo que también Si Ecuador también nos faltaba Buah, es que en verdad Nos quedan bastantes cromos ¿Cuántos cromos tiene el álbum? 600 y pico 600 y pico Buah, yo creo que nos quedan Menos de 20 real, eh O aproximadamente por ahí Y hay que conseguirlo como sea Vale, ¿quién te ha tocado? Enseña A ver, me ha tocado Larsen No, no ¡Eh, Brasil! Rafinha Y Canadá No me lo creo, tío Nada de Ecuador Ni nada de Croacia nos ha tocado Ya llega el momento De quedar con nuestro amigo argentino Para intercambiar figuritas Del Mundial de Qatar Y a ver si conseguimos Espero que tenga las cartas Que nos faltan Porque sería muy épico Y así por fin Podríamos terminar el álbum Del Mundial de Qatar Así que chicos Vamos para allá Y por fin, chicos Ya hemos llegado al sitio Donde hemos quedado justamente En este puente de aquí Hemos quedado a las 6 y 45 La verdad que hemos llegado Un poco tarde Y aquí lo que me raya Es que no hay nadie Solamente mirad Mirad qué monos Son monitos Hola, mira, mira Que van a cruzar No ha corrido, no ha corrido Mira, van a cruzar Dios, qué monos los patos Vale, vamos a dejar los patos Y fuera Brabón Rayando, chavales Porque, o sea No viene nadie En teoría ya hemos quedado Justamente en este puente Para intercambiar los cromos Que los tengo para aquí Se me ha traído dos cajas Con todos los cromos repetidos Que tenemos para cambiarlo Mirad esto Aquí hay un montón Y aquí está el otro montón A lo mejor le ha pasado Que a lo mejor llega un poco tarde Pues puede ser, no sé, chicos Justamente este es el sitio Donde habíamos quedado Tío, por lo que me raya Es que no viene nadie, tío Nah, yo creo que ya No va a venir directamente Nah, nah, es imposible Vamos a esperar, chavales Y es que 100% 100% tiene que venir Y tenemos que intercambiar cromos Bro, que tenemos que completar He dado un de mundial de Qatar Y nada, vamos a esperar Y a ver si llega Los minutos pasaban y pasaban Y nadie aparecía por ahí Así que de mientras Intente hacerme amigo de los patos Pero no lo conseguí Decidí escribirle varios mensajes Pero no me respondía Y cada vez estaba más rayado Así que rápidamente Se me ocurrió llamarle Pero tampoco daba señales Y decidimos ir a buscarle Hemos venido por aquí A ver si lo encontramos Mirar la que hay aquí Liado toda la gente Que hay como una especie de feria ¡Uno! Hay hinchables por ahí Hay un escenario por ahí Está todo lleno de gente Pero un montón Y a lo mejor está por aquí A ver si lo veo A ver, yo me acuerdo de cómo era Porque lo vi en la vida real Pero es random Porque puede ser Tiene gente de tanta gente Es que hay demasiada Pero demasiada gente Vamos a una vuelta, chicos A ver si por casualidad Lo encontramos Porque perfectamente Podría estar por aquí A lo mejor se ha olvidado De que había quedado con nosotros Pues puede ser Así que a ver si lo encontramos Y tenemos suerte Pero qué locura es esto, tío Que hay una maldita burbuja Más grande que mi cabeza En todo el medio ¿Qué es esto? Se desinfla, eh Hermano, ¿sabes lo que estaría guapo? Pasar 24 horas ahí dentro Menudo vidiazo, bro Hermano, pero la que hay montada Aquí en Andorra No es ni medio normal Supongo que será para hacer fotos Pero creo que se puede entrar Porque de hecho hay gente Haciendo cola Buah, tío, qué locura Obviamente no nos vamos a meter Porque nosotros estamos buscando Al chico para intercambiar cromos Y no aparece por ningún lado, tío ¿Pero qué es esto? Fuera bromas ¿Alguien me puede explicar La locura que es esta, tío? Me queda conmigo Mira cómo es tan grande ¿Está la tele ahí, eh? ¿Dónde? ¿De dónde está? ¿Saríamos por atrás de la tele? ¿Alguien? Vamos a liarla, tío Que nos va a echar del país Vale, perfectamente Podría estar aquí, tío Entre toda esta multitud Hola, hay que encontrarlo como sea Te necesitamos intercambiar Estos cromos Estoy comentando algo en el mundial Estoy muy rayado Mirar este pedazo de coche Que nos acabamos de encontrar Un pedazo de Porsche Buah, me acabo de enamorar Vamos a ver qué modelo es Nada, mañana menos que un Porsche 718 Boxster Buah, vaya locura de coche 77.000 euros de coche De no, al 3 se me la compras 1, 2, 3, 2 ¡No! Hermanito Estoy pidiendo un préstamo al banco Porque este coche Me lo tendrás que comprar Por la casa De verdad, chicos Que no podéis imaginar Lo rayado que estoy Ahora mismo Hemos dado vueltas Por absolutamente todos los lados Y no hay rastro del argentino O sea, como yo me quedé Sin intercambiar cromos Me voy a rayar muchísimo O sea, hemos estado Por todos los lados Y no he estado por ningún lado, tío Ya, es una locura En verdad Pero tienes que pensar Que hay muchísima gente también Para poder encontrarlo, tío Vamos a volver al puente Donde en verdad Habíamos quedado Porque a lo mejor Se ha rayado ese aire seguro Nada, nada 100% Vamos a volver al puente Porque aquí no está en ningún lado A ver si va a estar en el puente Esperándolo Si nosotros estamos aquí Como locos buscándolo Sería muy top Que ahora llegamos Y de repente lo encuentren así Sería muy gracioso Así que rápido, rápido Chicos, vamos por allá Vamos por allá No me lo podría llegar yo a creer Chicos, acabamos de volver al puente Creo que está el chico de los cromos Mirad, ahí justamente Hay alguien 100% tiene que ser ese, bro Está esperando 100% ¿Cuánto llevará esperando aquí? No tengo ni idea, loco Chavales, por fin, tío Pensaba que no iba a venir Así que vamos por allá Vamos por allá Sojata por aquí La cámara graba absolutamente todo Voy a sacar ya por aquí Los cromos Ha llegado el momento, chicos De intercambiar todos estos cromos Vale, se viene, se viene, se viene Hola, tío ¿Qué tal todo? Sí, buena ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien Vamos a intercambiar aquí Un poquito de cosillas, ¿no? Sí Tengo cosas bastante Mira, tengo cositas Mira, tengo por aquí esto de Portugal Tengo muchas cartas de oro Que yo creo que te pueden interesar Y tú que tienes a ver por ahí Que me pueda me interesar Y tengo alguna buena Que te pueden interesar Mira, tengo la selección española Brasil Uh, Benzema Uh, Neymar Y Lewandowski De Bruyne Buay Rebo Tienen muy tope, eh Hostia Rantor, Araujo Il Foden Hostia, pero ¿El de Francia lo tenemos, bro? El portero, a ver este Enseamelo ¿Lorito tenemos? Uy, Lloris creo que no No lo tenemos Uf, ese me interesa ¿Ese me lo cambiarías Para alguno de estos cromos legendarios? ¿Te interesa alguno? Sí A ver, de jugadores También tengo por aquí Mira, tengo por aquí De hecho, a ver Esperate, porque tengo aquí Una de cromos Mbappé Cuidado, Kylian, Mbappé ¿Te interesaría Mbappé? Me gusta, pero todavía no lo tenemos Mbappé por Lloris ¿Aceptas? Sí Vale, el tirón Vale, chicos, perfecto Una por aquí Que ya para el álbum Y luego también A ver, enséame ¿Qué más tienes por ahí? Espera, le voy a dar la vuelta De Pickford Alisson No, el portero Bernardo Silva Ansu Y después ya, pues Son más normalitas Gay, Canadá Croacia Uf, este, este, este 100% Y Mbappé Ahora que soy Rick 100%, ¿no? Creo que no Vale, pues a ver Ese me interesaría La verdad también A ver, no sé Tengo aquí La verdad Y Uf, Argentina Uf, Argentina Uf, Argentina, loco Guacho, amigo A ver, no serás tú a Messi, ¿no? Uf, no, de milagro Uf, pero fui allá Tengo aquí a Franco Y Armani Y el portero de River Plate Sí Soy fan de River Uf, del tirón Uf, del tirón Sí, sí, mirá Arquero por arquero, eh, loco Uf, del tirón, eh Vale, vale, pues a ver A ver, enséame más Qué más tienes por ahí Algo de Croacia, a ver A ver, alemán Australia, Canadá Uf, tiene muchísimas, eh Uf, mira El equipo de Croacia, loco Nos interesa, ¿no? Argentina Lo que pasa es que no sé dónde lo tengo ¿Está? ¿Está ahí? Vi uno de Argentina A ver, a ver, espera Porque tengo aquí la dedica Porque me faltaba el Papu Uf, mira el Papu, loco Sí, sí, sí Del tirón, del tirón Literalmente podríamos estar aquí Toda la tarde, chicos Intercambiando Que no vamos a conseguir Como sea llenar el álbum A ver, qué más tienes por ahí A ver, enséame, enséame Mira, tengo por aquí Alguna cosita más Y pero estos ya son más normalitos Pero mira que Tengo también una cosa Que compré el otro día Y es un sobre Sí Que pesa más de 4.24 Uf, con Stras Tigre ¿Eso significa? Sí, sí, sí Oh, papá Necesito eso, necesito eso Lo entiendo mucho Pero me informé bien Y lo vi que 4.24 Sí 100% es con Stras Tigre Pero lo vende O lo cambia Sí, lo cambio, ¿no? Ah, lo cambia Pero por algo ¿Cómo ves la oferta De literalmente Por este taco de cromos Está loco, bro Le va a dar a todo Hermanos Stras Tigre Mira, mira Vamos a ver Tienes aquí Gabi Bueno, creo que lo tienes Rafinha Se ha acabado, bro 100% Griezmann Hay aquí absolutamente De todo Yo creo que es un buen cambio, ¿no? Bien, bien, bien Por un Stras Tigre, bro Piense con nuestro Stras Tigre Se pueden hacer cosas La verdad que sí Pero no sé Jugártelo un poco, ¿eh? A ver, vamos a mirar A ver, porque es que creo Que tengo aquí otra casa A ver si tengo algo Que te puede interesar Es que tengo demasiadas Porque tengo aquí más cromos Uy, la carta de Panini La carta de Panini también tengo Uy, cuida la de Panini No sé, es que tengo tantas cosas aquí A ver si quieres todo Mira, a ver si te interesa O no, la de Argentina no la tengo, loco Ese es top Sí, muy top Eso es top Vale, mira, tengo otra de Argentina Vale, pues si quieres, no sé A ver A ver, ¿qué te interesa entonces? ¿Por qué hacemos ese intercambio? A ver, el equipo de acá ¿Hay un equipo por ahí? A ver ¿Había salido? Hay un equipo De Italia, ¿eh? Ah, Italia, sí Uf Ah, los italianos, mira O por esto, por esto Mejor por esto, mejor por esto Por este taco que es menos Pero son todos dorados A ver, la verdad que sí Yo en cambio Argentina, Panini, eso no lo tengo Italia creo que tampoco Si quieres podemos intercambiar todo esto Por el sobre con Estras Tiger Buah, buena apuesta, ¿eh? ¿Te parece bien el intercambio? Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que cerramos el acuerdo, ¿no? Yo lo haría, yo lo haría Vale, pues chicos Esto para ti Esto para mí Y pues yo creo que ya Si quieres quedamos otro día Más temprano, tío Que me hago más crudo Sí, podemos, claro que sí Vale, vale Bueno, nada, tío Un placer por aquí Igualmente, che Ya vamos hablando, ¿vale? Ok, que va a ser Venga, adiós Chao, chao Que lucro, hermano Los ha rentado, ¿eh? A ver si nos ha engañado, tío Es que no hemos traído peso ni nada, tío Como no ha engañado, broma Yo me fío de estar argentino Tenemos por aquí, chicos El sobre Que nos ha dicho que pesa más de 4,4 Que eso significa que tiene que haber Estras Tiger Bueno, se me ha ido la olla Pero es que como haya que un Estras Tiger tocho, bro Lo podemos vender y con ese dinero irnos a catar, ¿eh? A ver, la verdad que sí Pero también tienes que pensar Que todas las cartas que le has dado Son repetidas Ya, ya, en realidad Nos ha salido locos Y de hecho habrá que volver a quedar con el otro día Pero más de día y tal Para intercambiar más cromos Porque es que tenía un montón Yo creo que nos ha salido la joda bastante bien Hemos conseguido este sobre Que ahora lo abriremos con Estras Tiger Y luego también hemos cambiado un par de cromos Que no teníamos Y nos viene muy bien para completar el álbum Así que, chicos Toca volver a casa Y abrir este sobre A ver lo que hay Y por fin Ya estamos de vuelta en casa Tenemos por aquí el sobre Que hemos intercambiado Que dentro debería haber un Estras Tiger ¿Y tú sabes qué significa eso? Buah, que ese sobre vale... Vale mucho dinero Y lo que vamos a hacer con ese Estras Tiger Va a ser venderlo como sea Para conseguir muchísimo dinero Para podernos ir a catar De verdad que como lo consigamos Se vendrán vídeos muy, pero que muy épicos en catar O sea, imaginaros El Tito Exalí Y el Tito Pitut en catar Dios mío Qué ganas tengo de que llegue por fin ese día Así que, chicos Vamos a abrir esto por aquí Y vamos a ver el Estras Tiger Que hay aquí dentro Te imagino que nada Llevan cuidado, tío Yo creo que como rompa el sobre, bro Ya sabes que nuestro viaje a catar Se va a la mierda, literalmente Vale, chicos Ojito Que se podría venir Tum, 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 tum Vale Tenemos aquí Hola, Dani Olmo Dani Olmo Tenemos por aquí a José y Canani Tenemos aquí a Karim Se viene Se viene Se viene Tenemos aquí a Bélgica Y tenemos ¿Y ya? No, mentira No, no, que tiene que ser ese 100% bro En serio nos han estafado, bro ¿Te acaban de estafar, Exal? Hermano Que mira 1, 2, 3, 4 y 5 No, no hay ninguna carta Te acaban de robar Un montón de cartas En tu cara, hermano Pero eso es real Que nos acaban de estafar, hermano No me lo podría creer, tío Que me había dicho Que había un Estras Tiger 100% Que el sobre pesaba 4,24 Yo súper ilusionado Diciendo Vamos Podré vender ese Estras Tiger Hay que irme a Qatar Y resulta, chicos Que nos han pegado La mayor estafa de mi vida Esto es lo que contiene El sobre Literalmente Cartas normales No me lo puedo creer O sea Literalmente Nos han estafado, chicos Y no podremos ir a Qatar No me lo puedo creer